Sé que haber liberado a Carlos de la cárcel va a cambiar tu relación con ella. Lo único que tú puedes hacer es esperar a que ella aclare sus sentimientos y sus cosas con él. Sigan muy cerca al primo de Carlos. Quizás ahí puedan encontrar algunas respuestas. Me da gusto que Carlos esté libre, pero no puedo olvidar lo que me hizo. Entonces, ¿qué vas a hacer, hija? No sé qué va a pasar entre nosotros.